Este es nuestro corte informativo diario de Chiapas. Taxistas piratas paralizan la capital. Su líder, estafador. Trabajan para combatir dengue en Tuxtla. Sanciona a Profeco a negocios de la entidad por listos. En redes, toro embiste y cornea a un espectador en el ruedo. Diario de Chiapas, 42 años de experiencia. Síguenos en nuestras redes sociales.